Sí, Lagarto, estoy aquí en el polo sanitario en este momento porque ustedes pueden ver que hay obreros trabajando contra reloj porque en este lugar se va a construir un hospital de campaña donde funcionarán y estarán disponibles 80 camas para internación común de pacientes que no requieran respirador artificial. Esto es por una inversión que está realizando la Nación en conjunto con la provincia aquí en el polo sanitario pegado al nuevo hospital San Roque. Esto se está dando en este contexto de emergencia sanitaria con el propósito de atender exclusivamente aquí a los afectados por coronavirus o los casos sospechosos que están aguardando el resultado definitivo. Recién esto está comenzando, Lagarto, a instalarse en esta zona mientras los obreros aquí realizan sus tareas con barbijos algunos con guantes tratando también de preservar su salud. Esto es lo que ocurre aquí en el polo sanitario frente al hospital de niños. Trabajo permanente tienen contra reloj, reitero, los trabajadores en esta zona para dejar en condiciones este hospital que se realiza para tener 80 camas más de personas, insisto, que no requieran respirador artificial. Está bien, bueno, Andy, ¿y en qué tiempo me dijiste que piensan montarlo? ¿Cómo? No te escuché, discúlpame. Sí, no, te preguntaba si me dijiste vos en qué tiempo piensan montar este nuevo hospital. Bueno, ese dato, la verdad, Lagarto, sería irresponsable decírtelo porque la verdad desconozco precisamente cuánto llevará en tiempo la realización de este hospital. Sospeto que en las próximas semanas debería estar al menos una parte concluida, ¿no? Claro. Bueno, dicen acá que a fines de abril. Es muy probable, digo yo, voy a decir una cosa que se me ocurre a mí, que podrían utilizar estas nuevas construcciones en seco, Steel Fromm creo que se llaman, o Steel Fromm, que son construidas con perfiles de acero que lo hacen muy rápido. En 30, 40 días te hacen una casa y seguramente podrán hacer allí salas rápidamente, porque estamos hablando de fines de abril, un mes. No sé si esa técnica la usaron en Wuhan, en el hospital de China. Ah, puede ser, sí, que eran con paneles, eran con paneles para armar. Ahí lo hicieron en una semana, en 10 días, Luis. Pero en un mes está bien. ¿Para cuántas camas se estima? 80. 80 camas. 40 días, está bien. Está bien. Bueno, ya ha comenzado, gracias Andy, volvemos en un ratito.